Y pa' que le sacate a mi compa Como se zapate, sacateca, sacateca mi compa Y puro clubo patrones muchachos Por ahí en el camporal cayendo Seré borracho, por ahí en el camporal cayendo Seré borracho, pintándolo a los vaqueros Echen de ese toro racho, pintándolo a los vaqueros Echen de ese toro racho, apá toro que allá va La sala, díganos la sepa, díganos, díganos, díganos Écharé en la vida, díganos a la noche Cuántas de hombre, díganos a la monta Que apoya al hombre, claro que aporte Bíganos a la trancas, díganos a la noche Échalo, fíganos, díganos a la calzón Eso no sé, ahí si no sabes te enseñaré Ea, 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 ea muchachos Allá va el toro, no se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo No los vaya a revolcar Ahí les mandaré el capoté Pa' que el loco en la actoria ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Sí, zapateando, viejo! ¡Salud a los zapatos por ahí! ¡Al estilo de nuevo patrón de Sabanín! ¡Y así suena, bebo! ¡Ay, no! Y para la gente de todo el equipo Cualqueros de los dojes ¡Ese es la Copa de Orden! Para la gente de California La banquera colorada Y el de ese rito era monoro La banquera colorada Y el de ese rito era monoro Me puse a considerar que esos parecieron toro Me puse a considerar que esos parecieron toro A favor de que haya más la salud Y ya no la sé ¡Jala, lo! Y ya no píale ¡Ese es la Inverdad! Y ya se lo eché ¡Monta de hombre! Y ya no monté ¡Capote al hombre! Y ahora capote ¡Bien que a las trancas! Y ya no brinqué ¡Eso lo güira! Y ya no eché ¡Ya más cabrezo! ¡Eso no sé! ¡Ay, si no sabes, enseñaré! ¡Ea, ea, 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 ea! Toma, 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 torito, toma ¡Torrito de la barranca! Si quieres, comece a vivir Solito, venga a las trancas ¡Apa, toro, que hay abajo! ¡Apa, toro, que allá va! Mi pensamiento, baby En mi pecho con gusto se halla No hay buen ojo a calito Por fuera de la muralla ¡Oh! Y zapateles como en Zacatecas ¡Mi copa, Davidón! ¡Así nomás, papi! ¡De arriba el rancho, mejor! Y que sale que sale como patrones ¡Así es, papi! ¡Mi copa, el gratuco, mi copa! ¡Vamos! ¡Ay, qué poco, Davidito, su bote! ¡Sale, que tu franque!